Dicen de Euteronomio, capítulo 8, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Fue un tiempo de aprendizaje para el pueblo de Dios de ese tiempo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber, parte del aprendizaje era aprender algo, que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estaba profetizado desde la antigüedad. Jesús sabía esto. Él usó esa palabra en el momento en que fue tentado. Dicen Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino el tentador, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Él respondió, no, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay una revelación en entender lo que es que el hombre viva de pan o que haya algo más que el pan. ¿Sabe qué? Al ser humano lo forman y después cuando Dios nos empieza a traer revelación, todavía traemos esa formación adentro. Que la gente vive para ver si puede ganar un poco mejor y estar algo más cómodo en su economía. Tengo que salir a ganarme el pan. Hay que moverse porque necesito traer el pan. Usted debe saber que el pan engorda. Pero cuando hablan del pan se refiere la gente no sólo a un producto hecho con harina de trigo refinada que se compra en una esquina, sino que la gente se refiere al sustento, a su ubicación. No sólo lo que come, sino a tratar de crecer en su posición económica. Tanto que la Biblia dice que hay un demonio que lo endiosa, que le trata de dar lugar de Dios que es mamón. La gente se enloquece por eso, vive por eso y muchos después viven con tantas frustraciones que es terrible. ¿O qué pasa? Porque les costó mucho, les desgastó y en muchos casos le destruyó sueños, planes, salud. Le destruyó su salud, le destruyó su matrimonio, su familia. Es una cuestión interesante. Pero Dios decía, hay algo que ustedes tienen que saber y les va a facilitar la vida. Que no sólo de pan vive el hombre. Necesita comer, estamos en un cuerpo. Sino que hay algo más. Lo interesante es que el algo más del que le estoy hablando es muchísimo más grande que lo que uno puede obtener por su fuerza en la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que sale de la boca de Dios? Dice que el hombre no su necesidad. Acá está hablando de necesidades. El hombre no sólo necesita ganar dinero. El hombre no sólo necesita trabajar para progresar. La necesidad del hombre es suplida desde otro ángulo. Y dice que no sólo de pan vivimos, sino de lo que sale de la boca de Dios. Y dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús para clarificarlo más. Así como la comida y el sustento diario son determinantes para que puedas seguir viviendo, la palabra de Dios en el ser humano es un sustento de vida sin la cual es imposible hacerlo. ¿Y qué sale de la boca de Dios? ¿Qué sale de las palabras que Dios dice? Todas las cosas salen de ahí. Todo lo que usted y yo necesitamos está ahí. Necesitamos entender que el fluir de toda la bendición de Dios para nosotros está en lo que Él dice. El universo, la vida del animal, la vida vegetal, la vida humana salieron de su palabra. La tierra que estás pisando salió de su palabra. La ropa que tenés puesta salió de su palabra. Todo lo material no existía. Y la palabra dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Salió de su palabra. Las cosas que soñamos que queremos alcanzar van a salir de su palabra. ¿Por qué dice que todo salió así? Si usted lee el primer versículo de la Biblia, el primer versículo del primer capítulo, del primer libro, el inicio de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos, la tierra y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está mostrando cómo era el escenario. Y comienza la creación y dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y el versículo 6 dice Luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas de las aguas separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo Dios y fue el cielo. Nueve y dijo también Dios júntense en las aguas que están debajo de los cielos formó el mar. Cada vez que Dios va a hacer algo dice cada vez que Dios va a crear algo dice Señor necesito que necesito una casa nueva. Cuando Dios abra su boca para usted usted va a tener su casa. Después dijo Dios produzca la tierra hierba verde que de semilla produjo pues la tierra hierba verde porque todo lo que Jehová quiere lo hace Él lo dice la palabra de Dios tiene el poder creativo todo lo que hay es porque Dios dijo que se ha hecho en algún momento. Catorce dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos creó las galaxias millones de galaxias formadas formadas con millones de soles rodeadas de millones de planetas solo con una palabra toda la creación fue hecha porque Dios soltó una palabra por eso Dios dice no vas a poder vivir si no conoces la palabra si no recibís la palabra si no crees la palabra todo lo que Dios dice produce algo poderoso en nosotros hay gente que vivió años atrapado por las drogas me tocó orar por un joven pasé al lado de él me miró enorme me miró así y el Señor me dijo tengo algo para él me volví lo busqué y Dios me dice hay algo que te está cargando demasiado y que yo te quiero liberar le dice Dios y ahí se quiebra y me dice es la droga no puedo salir de ella necesito salir de ella y oramos y sentí el quebrantamiento de libertad declaramos conocerás la verdad y la verdad te hará libre Dios pronunció palabras sobre él él la entendió Dios trajo libertad todo tiene que entrar en términos de la palabra entonces nadie puede vivir solamente marcando una tarjeta toda su vida para tratar de pagar las cuentas y ver si llega fin de mes y seguir trabajando para ver si alcanza o tratando de ver que el negocio se mantenga y que le deje algún que pueda pagar todos sus gastos sus impuestos personal y todo lo demás y que le quede alguna diferencia por lo menos para comprarse un auto más grande de comprarse su lanchita las cosas se vuelven difíciles cuando queremos vivir solo de pan el mundo entero vive de pan están enfocados en eso necesitan salir de ahí que diferente si en vez de vivir el pan vivimos de la palabra Dios dijo en Deuteronomio 18 que Dios que Dios por ejemplo nos dio el poder para hacer las riquezas en Deuteronomio 8 18 nos dio el poder para hacer las riquezas ¿sabes que es eso? Él está declarando algo entonces cuando alguien trabaja solo por el pan está trabajando en la maldición que Adán recibió pero si alguien está trabajando en la palabra empiezan a fluir de sus dedos de sus manos de sus ideas de lo que sea empieza a fluir poder para hacer riquezas y alguien dijo ¿cómo pudiste llegar a tener tanto? es que vos tu trabajo te dio el pan a mí la palabra de Dios me dio las riquezas al hablar y estás declarando que las cosas fluyen diferentes cuando Pedro pescó toda la noche sin sacar nada estaba trabajando por el pan pero cuando echó la red porque Dios soltó dijo en tu palabra echaré la red él no sabía lo que decía en tu palabra echaré la red una sola pesca fue lo que no había sacado tal vez en todo el año porque ahí Dios le hizo fluir el poder para hacer las riquezas porque en la palabra de Dios funciona ¿saben? Adán vivía eso Adán tenía todas las cosas en sus manos en la tierra todo crecía rápidamente en Edén él tenía lo que quería sin ningún conflicto sin ningún problema sin ninguna tardanza toda la abundancia pero cuando él pecó él perdió eso Adán no vivía del pan vivía de la palabra que Dios le había dado Dios lo hizo y dice que Dios lo bendijo cuando Dios abre su boca y dice te bendigo tu vida cambia tus cosas cambian tus circunstancias cambian porque él abrió su boca y él soltó algo sobre tu vida y empezó a crear atmósfera de bendición sobre vos la Biblia dice que de la boca de Dios sale la paz que la gente necesita hablé con gente ahora en estos meses gente que ya no sabe cómo llamar la atención de la forma de vestirse le salía oro hasta por el cogote y que te mire y te dice regalaría todo lo que tengo con tal de tener una noche en la que pueda dormir tranquilo necesito paz y la Biblia dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos la paz sale de la boca de Dios cuando la gente captura la palabra empieza a descubrir que la vida tiene la vida bajo el favor de Dios tiene otro ritmo otro río las cosas que nadie puede tener usted y yo la podemos tener por la fe pero la Biblia dice que él es el autor de la fe y como lo hace dándole una palabra rema a usted que quiere decir rema que usted lee un versículo en la Biblia y lo leyó y lo sabe y lo leyó otra vez lo sabe un día cualquiera una mañana usted leyó ese versículo y Dios le dice mira lo que tengo para vos y usted ve ese versículo y dice wow esto es una verdad esa palabra ya no es solo un texto escrito en un papel a usted le cayó algo que vino del cielo es la revelación la palabra rema en ese instante usted tiene algo Dios le aumenta la fe y usted tiene una sustancia que no se puede vender ni comprar que no se puede pesar pero que le pueden cambiar el auto le puede dar un negocio le puede cambiar el diagnóstico a un ser querido que los médicos ya no le dan más esperanzas cuando usted entiende y recibe palabra de Dios eso cambia por eso la pobre gente que lo único que tiene es pan que lo único que tiene es su esfuerzo y no tiene a Dios no puede entender como disfrutamos nosotros de vivir no solo de pan sino de la palabra que sale de Dios alguien dijo que es lo que hacen todo el día desde las 7 de la mañana hay gente son las 10 de la noche y siguen ahí regalan algo que le dan plata o que no, no es pan es todo lo otro y la riqueza también está en la palabra porque eso nos cambia la vida cuando van entendiendo él es el autor de nuestra fe él es el consumador o completador de nuestra fe entonces todo eso salió de la palabra de Dios ¿sabe? toda necesidad nuestra es suplida desde la boca de Dios es suplida desde el rostro de Dios cuando estamos haciendo invasión y salimos a la calle no estamos llevando una invitación para tironearlos y tratar de traerlos a la iglesia no estamos saliendo a la calle con invasión para decirle vení a set evangélico te quiero registrar inscribir como se llama te quiero afiliar a mi religión estamos en la calle dándole a la gente lo que ellos necesitan y que no saben más cómo buscar están boqueando como pescados que lo sacaron del agua sin saber dónde encontrar y usted tiene lo que ellos necesitan ellos están se esfuerzan y dicen no puede ser trabajé toda mi vida gasté mis años en esto y mira cómo está mi familia mira cómo estoy es que no sólo de pan te hace falta otra cosa que yo tengo te hace falta algo cuando Dios abre la boca toda bendición viene sobre cada uno de nosotros ¿saben? este es el tiempo en que Dios está hablando sobre la tierra y está hablando bendición este es el tiempo de la gracia el tiempo en que el Señor nos regaló su palabra para que nosotros capturemos y entendamos ¿saben? tenemos que abrir nuestra cabeza tenemos que dejar que Dios transforme nuestra mente y entender que necesitamos a Dios y necesitamos su palabra y que oyéndolo a Él las cosas van a cambiar que cuando usted viene acá o está haciendo su devocional en su casa o Dios le está hablando por una prédica en la palabra de Dios va a salir lo que usted está necesitando y si usted está esperando algo que no lo recibe espere que Dios lo hable dígale a Dios Señor quiero que abras tu boca quiero que declares Señor que mi familia va a ser salva quiero que declares que voy a salir de este pozo quiero que declares wow eso significa que usted va a tener todo cuando Dios comience a decirlo pero para para que ahora miren lo más fuerte el Señor dice si creyera espere espere dice que bueno dale el aplauso ya que querés aplaudir porque Dios abre la boca y Él va a hacer algo contigo prepárate ey escuche pero Dios dice también si entre sacares lo precioso de lo vil serás como mi boca quiere decir que no tiene que esperar que Dios llegue a hablar algo sino que nosotros sabemos lo que Él dice sabemos lo que Él quiere y cuando hablamos de acuerdo a su palabra entonces las cosas comienzan a ser hechas el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras y el poder de declarar las palabras que Dios declara está aquí pero Señor las cosas se crean cuando Dios las dice no cuando las digo yo pero si Dios lo dijo yo lo leí lo aprendí por eso es necesario y nos volvemos locos para que la gente aprenda palabras le enseñan palabras en las células en las casas de paz en los cultos le damos escuelas de vida desde el ABC hasta el ICMS para que llegue y se forme ¿por qué? porque cuando usted conoce la palabra sabe lo que Dios ya dijo y usted tiene autoridad para declararla pero si yo digo no sé si va a pasar la palabra dice tienen duda todo lo que hagan háganlo en el nombre de Jesús porque la palabra creativa de Dios se vuelve palabra creativa en nuestra boca y podemos tener poder para hacer todas las cosas y Dios te enseña ¿cómo funciona? ya les hablé alguna vez el Espíritu Santo toma poder de Cristo toma la obra toma las promesas del Señor las trae y nos las revela a nosotros porque Él ya las dijo están escritas en la Biblia Dios ya lo dijo todo está en su palabra y usted Dios le trae la revelación el Espíritu Santo toma la revelación fresca del trono y se la trae a usted y usted se para y puede hablar en el nombre de Jesús y empezar a declarar la palabra que conoce no se trata solo de pedir hay demasiada gente frustrada con Dios pensando que Dios no responde pero no lo conocen a Él y no conocen su palabra pero usted sí la está conociendo pero Señor lo que yo necesito no existe es que la palabra de Dios no es que junta recursos los crea necesito una una hueso acá que no tengo y que no la palabra de Dios lo hace mis parientes parecen muertos no entienden nada de Dios lo único que piensan es en la plata la palabra crea vida en ellos y Dios los empieza a cambiar saben el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar jamás porque conocemos su palabra necesitamos conocerla aprenderla necesitamos creerla porque por la fe se activa la llave para activar la palabra es creerla hay gente que declara la palabra sin creerla y no le produce los mismos efectos yo le digo la declaración de la palabra aunque sea sin fe actúa pero cuando usted le pone la conexión la llave de la fe entonces se vuelve absolutamente imparable infalible y cuando usted lo tiene acción ha parado en la palabra cuando Pedro junto con los demás discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua Pedro se puso loco y dijo wow señor si eres tú manda que yo vaya contigo pero vos crees entonces él creía que podía caminar sobre el agua o no si no no le hubiera dicho eso él ya lo sabía y entonces Jesús le dijo ven ven fue la base donde él se paró a caminar en un lugar donde no se podía caminar fue lo sólido que lo sostuvo para no hundirse ¿sabe? nosotros podemos caminar donde otros no caminan alguien dijo tener un negocio aquí en Argentina con la inestabilidad a veces económica y que no sé las inquietudes que le genera a la gente y la crisis que tenemos es como remar en dulce de leche dijo alguien pero cuando usted se mueve en la palabra usted se para y camina donde otros no pueden caminar porque usted conoció la palabra usted la creyó y la empezó a declarar y accionar sobre ella entonces ocurren que pasan cosas que son un milagro una conferencia en estos días con pastores de muchos lugares y el señor casi no me dejó predicar el mensaje que llevé me dijo vean y les pasé el video de invasión con todo lo que está pasando y el video del templo y gente de otros países que estaba diciendo del Chaco uno de los templos más grandes de América Latina los dijeron en una provincia como el Chaco es que nosotros no nos apoyamos en la provincia ni en la economía de la provincia ni de que sean todos empresarios poderosos simplemente nos paramos en la palabra ese templo no se hizo con préstamos aunque me los ofrecieron ese templo no se hizo con grandes donaciones aunque también me las ofrecieron y dije que sí pero no aparecieron estaban ahí pero no se paró de construir porque de la boca de Dios dijo hágase y cuando Dios dice algo Él lo va a hacer no solo de pan vivirá el hombre el hombre necesita oír la voz de Dios el hombre necesita que Dios hable ¿saben? el éxito en lo que hacemos sale de la palabra de Dios tal vez te quemaste las pestañas para alcanzar tu profesión y te metiste a un mar donde muchos de tu misma profesión están caminando en un camino gris mediocre date atento y pedile a Dios que abra su boca porque Él va a decir entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿por qué dice así? Josué le dijeron Dios se lo dijo que si Él oía la palabra y se apoyaba en lo que Dios dice entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿sabes una cosa? no estamos siguiendo a Cristo como unos ciegos fanáticos que se vuelven fundamentalistas que hacemos así no, no, no estamos viviendo de la palabra viva que viene del cielo y lo estamos viendo en milagros en señales en transformaciones de familias de hogares y en todas partes dos cosas quiero decir una que ames la palabra y empieces a aprender más de ella a conocerla no como el que está estudiando como el que como el que está estudiando historia antigua que tiene que tratar de aprenderse los conceptos que están ahí estoy hablando como ese que abre su Biblia y dice quiero ir no es que la voy a mirar la voy a oír Dios tiene algo para hablarme Dios va a abrir sus labios hoy simbólicamente Él no tiene labios como los nuestros Él va a abrir su boca y me va a soltar una palabra para mí en esta mañana vengo al culto y me siento no me importa que me esté gritando un nene al lado Dios me va a hablar más fuerte Dios va a hacer algo conmigo Dios me va a ministrar y cuando Dios abre su boca que se agarre el que sea porque cuando Dios lo dice lo hace aunque tenga que dar vuelta a la tierra entera para hacerlo y quiero decirte que cuando empezas a caminar parado en la palabra la empezaste a conocer a descubrir renovaste tu mente y empezaste a creerle a Él no apoyándote en tu propia prudencia sino entendiendo lo que es capaz de hacer Él entonces vas a descubrir que para cada cosa uno necesita una palabra cuando compramos el terreno y no teníamos plata allá donde hicimos pastor arrancamos no todavía me falta algo plata sí también pero hasta que no oiga una voz que me diga arranquen no voy con mi esposa hicimos un pacto un día no vamos a hacer después de varias metidas de pata en decisiones apuradas no vamos a hacer nada si no tenemos una palabra pero si Dios abre su boca entonces todo lo que hagas va a ser exitoso iba a ser poderoso cuando los discípulos se espantaron porque la tormenta la tormenta los estaba hundiendo ellos se asustaron como cualquier ser humano normal que ve que se hunde el barco donde está y habían visto muchas veces y conocido historias de barcos que se hundieron cuando el Euroclidón soplaba y los hundía pero cuando el Señor se paró les pegó un reto y les dijo ¿por qué dudaron? ¿dudar de qué? estábamos en el barco había tormenta y nos estábamos hundiendo ¿por qué nos trató de gente de poca fe? porque él cuando salió subiendo a la barca le dijo muchachos que pasemos al otro lado él lo había dicho él soltó esa palabra y si él dice pasemos al otro lado no te está diciendo bueno trata de remer para llegar él declaró algo y él crea la circunstancia para que eso se cumpla cuando Gedeón armó un grupito de trescientos para pelear contra cientos de miles creo que eran como trescientos mil del otro lado él le asustó y lo miró al Señor le dijo anda con esa tu fuerza tenemos la palabra y la gente se está muriendo porque no sólo de pan vivirá el hombre sino de la palabra que sale de la boca de Dios y si alguien no se los dice se van a morir sin Dios y mientras estamos soltando la palabra Dios te mira y dice yo te bendigo y te bendice Dios cuando bendecimos Dios nos bendice y conociste la palabra conoce o no conoce y la está conociendo cada vez más cada vez que usted tiene una necesidad y no ve un plan para ofrecerle a Dios no ve una salida simplemente Dios di la palabra Señor di la palabra di la palabra veo el cielo abriéndose sobre muchos de ustedes Dios me dice quiero que les digas algo que Señor querés que querés que les diga que van a tener casas nuevas que van a tener negocios empresas que se van a convertir hasta los más difíciles de su casa que les puedo decir de tu parte Señor que van a ser felices toda su vida que no avisales que estén atentos porque voy a hablar voy a hablar y Dios te va a dar palabra y lo imposible se va a empezar a ser real en momentos y Dios me dice vas a escuchar y después lo vas a ver vas a escuchar otra cosa y lo vas a ver es la vida del cristiano que está con el oído atento a Jesús Jesús tenía doce pero uno estaba cerca de él hasta los susurros de Dios escuchaba el que está conectado con el Espíritu oye hasta las pequeñas cosas que Dios tiene para decir y cuando él habla él lo va a hacer él lo va a hacer él lo va a hacer